Música El Centro Cultural Isidro Favela Museo Casa del Risco les da nuevamente la bienvenida a los talleres dominicales a distancia. Yo soy Wendolín Mondragón, diseñadora artesanal del Estado de México y en esta ocasión vamos a aprender a hacer una pequeña y linda muñequita mexicana. Los materiales están apareciendo en tu pantalla. Chécalos y ahorita nos vemos. Música Toma las líneas de hilo o de estambre negro y acomódalas bien juntitas que te queden parejitas y resérvalas a un lado. Toma el rectángulo más grande, coloca un poco de silicón en la orilla y enrolla con mucho cuidado para formar un primer rollito. Procura que no te quede ni muy apretado ni muy flojo. Puedes apoyarte con las pinzas de ropa para sujetar en lo que esperas que seque. Y haz lo mismo con el rectángulo pequeño que serán los bracitos de nuestra muñeca. Toma las líneas de estambre o de hilo y dóblalas únicamente para marcar la mitad. Y ahora toma el rollo grande, dóblalo también a lo largo para marcar la mitad. Y lo que vamos a hacer es acomodar centrando en forma de cruz y vamos a cruzar un extremo a un lado y hacia el otro. Vamos a apretar un poco y vamos a dar un giro nuevamente hacia uno de los lados para de esta manera formar la cabellera. Vamos a doblar, tomando en cuenta y checando que nos queden los extremos parejos. Estas van a ser sus piernas. Acomodamos el estambre o el hilo para darle forma a la cabellera. Y vamos a anudar con hilo al color alrededor de la carita de nuestra muñeca. Ahora vamos a acomodar el rollo pequeño justo debajo de donde anudamos para de esta manera hacer los bracitos y volvemos a anudar con hilo al color. Una vez que ya anudamos vamos a asegurarnos de que nuestra muñeca se pueda parar. Y vamos a dejarla a un lado para comenzar a hacer la falda. Toma el pedazo de tela mexicana y el encajito que elegiste. Y con la ayuda de silicón pégalo a la orilla de la tela para evitar que se deshilache. Y espera a que seque un poco. Toma un poco de silicón y colócalo en la parte de atrás. Y ve enrollando alrededor la faldita. Aplicando. Coloca un poco de silicón en la parte de atrás, sobre la espalda de la muñeca. Y a continuación, enrolla, las veces que consideres necesario, el estambre, el hilo o listón que hayas elegido para la blusita de la muñeca. Pasando por el frente, debajo de los brazos, por los hombros, hasta terminar. Y fijar también de esa manera la falda de tu muñequita. Puedes ocupar los colores que gustes. No hay límite. Usa tu imaginación. Termina colocando nuevamente un poco de silicón en la parte de atrás, para evitar que se suelte el hilo. Y vamos a comenzar con las trenzas. Toma el hilo o listón que elegiste para las trenzas. Anuda. Sobre la base de la trenza y deja unos pequeños gajos para que sea su muño. Separa las líneas de cabello en tres secciones con la misma cantidad y teje su trenza de uno y del otro lado. Sobre la base de la trenza y deja unos pequeños gajos para que sea su muñeca. Sobre la base de la trenza y deja unos pequeños gajos para que sea su muñeca. Sobre la base de la trenza y deja unos pequeños gajos para que sea su muñeca. Sobre la base de la trenza y deja un poco de calor. Y puedes cortar el excedente o bien tejerlas hasta donde tú consideres necesarias. Puedes agregar todos los elementos que tú desees para hacer todavía más colorida tu creación y elaborar de la misma manera todas las muñequitas que desees en familia. Espero que hayan disfrutado de esta actividad en familia y recuerden seguir cuidándose y quedarse en casa. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!